El proyecto sobre consentimiento informado de vacunación de la diputada del PRO Paula Urrós generó polémica y revolucionó, si se quiere, la discusión acerca de vacunas obligatorias o no. Polémica y mucha, más allá de que avance o no avance el proyecto, lo cierto es que dio tela para cortar y nosotros vamos a charlar del tema con dos personas que saben, Diego Fontana es biotecnólogo y Carolina Cudós es de la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud del Ministerio. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, primero, ¿cómo los tomó esta iniciativa que se empezó a debatir hasta públicamente, digamos, en los últimos días? Bueno, es algo que nos sorprendió por un lado, porque se salga como un proyecto a nivel de suprimir la obligatoriedad de estas vacunas, algo que Argentina fue un avanzado en poder incorporarlos como obligatorias en el 83 y que con eso se puede avanzar mucho en los logros de coberturas de vacunación, pero es algo que por otro lado no es tan raro como les venía contando, porque bueno, es algo que a nivel internacional hay un movimiento antivacunas que surgió en Inglaterra ya hace muchos años, que va teniendo sus efectos sobre todo en Europa y en Estados Unidos y bueno, y por ahí acá siempre queremos copiar lo que hacen en otros lados y bueno, por ahí las cosas no están buenas que hacen en otros lados y bueno, también copiamos lo malo. ¿Diego? También con muchísima sorpresa y sobre todo preocupación, porque creo que si hay algo que en el nivel científico está confirmado es que las vacunas son, después del agua potable, lo que ha salvado más cantidad de vidas a nivel mundial, digamos, y es ya algo que ya está, es un beneficio para la población muy importante, entonces que se vuelva a discutir esto a nivel nacional es preocupante, como decían, a nivel mundial también se está hablando, sobre todo a nivel de los países principales, porque como hace mucho más tiempo que nosotros que tienen cobertura vacunal, ellos no han visto ciertas enfermedades en los últimos años, y a los padres más jóvenes, entonces creen que no están porque no existen, y no están porque están las vacunas, eso está clarísimo, y entonces bueno, con mucha preocupación. Además en nuestro país tenemos uno de los calendarios de vacunación más completo en cuanto al obligatorio y de cobertura, eso se ha logrado también con el paso del tiempo y con un trabajo continuo de parte de los equipos de salud. Sí, es muchísimo esfuerzo desde la salud pública poder incorporar tantas vacunas, en este momento tenemos 20 vacunas en el calendario, no son las 20 obligatorias porque hay dos vacunas que son regionales, enfermedades como la fiebre hemorrágica argentina y la fiebre amarilla, que no se dan en todo el territorio argentino, entonces esas son, depende de donde uno viva, donde resida o trabaje, pero el resto sí están incorporadas, y costó mucho trabajo poder incorporarlas, y la verdad que esto nos tira un poquito para atrás, y siempre estamos abogando para que la gente se vacune, para que cumpla el calendario de vacunación, porque es algo que yo no solamente me vacuno y protejo a mi hijo, o me protejo yo, sino que también protejo al resto de la población, hay gente que por ciertas patologías que tiene, enfermedades o tratamientos, no puede recibir algunas vacunas, y las protegemos estando vacunados el resto, porque si no, uno se puede enfermar y contagiar al otro, así que también es una cuestión solidaria, de no solamente me protejo yo, sino que protejo a la población y a los que están cerca mía. Digo, este es uno de los problemas que podría ocasionar que las vacunas no sean obligatorios, digo, ¿no? ¿Qué otros problemas podría generar en la población que la vacunación sea optativa, digamos, que el que se vacune el que quiera? No, lo principal es lo que acaba de decir la doctora, porque las vacunas tienen un efecto que se denomina efecto rebaño, ¿no? Entonces, por más que cada uno, independientemente, pueda estar en contra o no, y uno no estar protegido, eso va a empezar a generar que por más que el 50% de la población, por ejemplo, esté vacunado, las enfermedades empiecen a afectarnos, porque justamente funcionan de esa manera. Disminuye la circulación viral y protege de forma colectiva, digamos. Así que... Y otra cosa que quería destacar es, que está en tela de juicio hoy en día, es el tema de la seguridad de las vacunas. Y eso es algo que es muy polémico, porque nada de los efectos adversos tan graves que se dicen así muy libremente es verdad. Las vacunas son muy seguras. Y la justificación más clara es que hace muchísimos años alrededor del mundo, millones y millones de personas han sido vacunadas, y está comprobado que son seguras, digamos. Existen efectos adversos que aparecen con una probabilidad muy baja, así que eso es muy preocupante. Quería destacar eso, la seguridad de las vacunas y además que una vacuna salga al mercado pasa por muchísimos controles, y son años de experimentos y luego análisis de fases clínicas y demás para que eso salga. Así que quería transmitirle a la población que no se asuste. Que no tengan miedo, porque no es así. Y de otro, que también si las enfermedades reaparecen, son mucho más graves las enfermedades, las enfermedades que hacen muchísimo que no vemos, como el sarampión, rubiola, poliomielitis. Sí, pero eso también está bien en el nivel internacional, y mucho porque hay bajas coberturas en algunas vacunas, la gente deja de vacunarse. Pero hay muchas enfermedades que nosotros no hemos visto. No vimos nunca poliomielitis, no vimos sarampión desde el 98, no hay. Rubiola también desde el 2000, que no hay. Entonces, si nosotros dejamos de tener estas enfermedades, por ahí pensamos, ah, son enfermedades banales. En algunas personas, la semana pasada se murió un nene en Italia, de sarampión, porque sus hermanos no estaban vacunados, el chico no podía vacunarse y falleció. El año pasado falleció un nene también en España, de difteria, enfermedad que nosotros... Hay mucha gente que nunca la escuchó ni nombrar, porque están las vacunas incorporadas. Entonces, el impacto del efecto adverso que pueda llegar a tener una vacuna, que realmente son excepcionales los casos, son mucho menores esa consecuencia que lo que reaparezcan las enfermedades. Cuando aparecen las enfermedades, tenemos muertes, tenemos enfermos, tenemos trasplantes. Otra cosa, en trasplante hepático por hepatitis A, que era la causa más frecuente, a dos años de incorporación de la vacuna en el calendario, dejó de existir. No tenemos más trasplantes en Argentina por hepatitis A. Y la verdad que un trasplante no es una pavada, es algo realmente muy importante para el paciente y, bueno, para toda la comunidad. Hablabas de los filtros que tiene que tener una vacuna, de todo lo que tiene que pasar para que una vacuna llegue al mercado. ¿Cómo es ese proceso? Para que la gente comprenda también, desde el lugar de que estamos hablando de un producto que se hace en base a investigaciones y a un proceso que es muy largo. ¿Cómo se logra una vacuna? Bueno, en principio es eso. Son muchísimos años de investigación. Lo primero es desarrollar el antígeno, el inmunógeno, que nos va a estimular la respuesta inmune para protegernos. Eso lleva muchísimos tiempos, muchísimos años de desarrollo. Normalmente, dependiendo de la vacuna, pero puede llegar a ser hasta 10 años de investigación, que se van acompañando con estudios de seguridad y eficacia, por supuesto. Luego, cualquier producto biológico para uso humano pasa por estudios preclínicos, luego estudios preclínicos, fases clínicas 1, 2 y 3, y esos son otros 5, 6 años más, y todo regulado por las entidades regulatorias de cada país donde quiere ser aprobado. Y es muy, muy, muy riguroso, en donde se evalúa la seguridad, obviamente la efectividad, los efectos adversos que tienes y demás. Y eso está totalmente descripto para cada una de las vacunas. Y algo que quería destacar con respecto a la industria biofarmacéutica, además, que también se pone en tela de juicio, y no vamos a negar que es un negocio como cualquier negocio, que alguien vende y otros compran, pero quiero que quede claro que, podrás confirmar, pero la mayoría de las vacunas, no todas, son muy baratas, salen centavos de dólar la dosis. Y la protección que generan hacen que los gastos en sanidad sean mucho más bajos. Entonces, un poco esa justificación de que las industrias farmacéuticas hacen lobby para ingresar al calendario nuevas vacunas que no son necesarias, cae por sí sola, porque creo que la industria farmacéutica se debería más beneficiar con tener más gente enferma, más gente hospitalizada, con más consumo de medicamentos paliativos. Sí, hay otra cosa, que una vez que las vacunas entran al calendario, hay vacunas que antes eran muy caras y que muchos papás las fueron a comprar hace unos años y ahora están en calendario, y ahí baja muchísimo el costo de la vacuna también, porque lo tiene que bajar el laboratorio. De hecho, la mayoría de los médicos no tenemos aportes de ayudas financieras del laboratorio, sin embargo, todos los médicos abogamos a favor de las vacunas, y eso es a base de estudios científicos que recién lo demuestran, cosa que los estudios y los antivacunas no tienen ningún estudio científico que avale su postura, es solamente una cuestión de fe, nada más. Durante los últimos años se fueron incorporando muchas vacunas al calendario obligatorio y uno lo veía como un avance. Digo, ¿esto puede frenarse a partir de esta discusión? ¿Qué pensás que puede pasar? Porque ahora se pone en tela de juicio de esto, ¿no? Lo que estamos charlando, más allá de que me parece que en la pública fue desterrado, digamos, esa idea, ¿no? Sí, la gente a veces tiene miedo, de hecho pasó en Inglaterra cuando surgió el movimiento antivacunas que la gente dejó de vacunar a algunos que le creían a un médico que decía que no iba a vacunar, pero después, no lo decían públicamente, pero después iban y vacunaban a sus hijos porque investigaban un poco más, hablaban con los médicos y llegaban a vacunar a sus hijos. ¿Puede ser que tenga un impacto? Esperemos que no. Creo que la sociedad científica y la gente tiene que confiar en las sociedades científicas porque realmente somos independientes de la industria farmacéutica. Salimos todos a avalar, yo soy infectóloga, bueno, la sociedad de infectología, muchas sociedades salieron a decir la importancia de la vacunación, la seguridad de la vacunación, la eficacia de la vacunación y esperemos que la población nos escuche, sea coherente y que sepan, nosotros el año pasado tuvimos también acá en Santa Fe una nena internada, una bebé muy chiquitita, recién nacida, internada por una enfermedad que estaba en la vacuna, que la mamá no se había querido colocar en el embarazo porque era el movimiento antivacunas. Tenemos cada tanto internados aquí chicos con alguna enfermedad que no están completamente erradicadas, pero que están controladas y bueno, pero si no logramos que esa mamá o que ese chico se vacune, no vamos a... la seguimos teniendo y por ahí eso llevó a una internación de un mes de un recién nacido que podría haber estado en su casa. Entonces ese es el impacto que tienen los movimientos antivacunas, entonces esperemos que la gente reaccione, capacite y se siga vacunando porque son seguras. Cuando hablamos, digo, de la baja de lo que son los índices de mortalidad infantil, gran parte tiene que ver con esto, ¿no? Sí, como decía recién él, el mayor impacto en salud pública después de la potabilización del agua fueron las vacunas y hay muchísima, o sea, baja mortalidad infantil pero que lleva a que todos tengamos más años de vida, ahora por eso cada vez están incorporando también vacunas más en adultos y adolescentes como la vacuna del VPH, la vacuna de la neumonía, del neumococo, son vacunas nuevas que se están incorporando cada vez más para también tener no solamente el impacto en la baja mortalidad infantil sino también en que los adultos tengan mejor calidad de vida y más años de vida. Bueno, la base del proyecto que se presentó en el Congreso tiene que ver con que la población sea informada y después dé consentimiento o no para acceder a la vacuna. ¿Eso sería un retroceso en virtud de lo que se ha avanzado en materia sanitaria y respecto al trabajo que ustedes realizan como biotecnólogos? ¿El hecho de que la población tenga la decisión en sus manos puede ser un retroceso? Yo creo que obviamente que es muy importante que la gente sepa qué es lo que se le está inyectando y esa información está disponible siempre está disponible además lo primero que tiene que hacer un padre es consultar con el médico en el caso de las vacunas que son para los niños con el pediatra y el médico le va a dar toda la información necesaria lo que sí es verdad que cuando una persona que por ahí no tiene el conocimiento para entender cómo funcionan ciertas cosas lee un prospecto de efectos adversos y se asusta pero lo invito a que lean los prospectos de cualquier medicamento que nosotros tomamos y también uno se asustaría pero sin embargo cuando a uno le duele la cabeza uno toma un ibuprofeno entonces lo que quiero transmitir es un poco la confianza en los médicos en la sociedad científica y transmitir eso la seguridad cuando uno deja al libre alberdrío estas cosas estoy seguro que lo que va a ocurrir es que ante la duda el padre no va a poner la vacuna porque va a creer que eso es seguro pero los porcentajes de probabilidades son bajísimos bajísimos muy bajos entonces creo que lo más importante es confiar en los médicos y que transmitan el mensaje bueno Carolina Diego han sido muy claros me parece ojalá que haya ayudado a esclarecer un poco este tema sobre todo porque pretendemos que la gente también esté informada y no se maré con todo lo que ha pasado en estos últimos días respecto a este tema así que muchísimas gracias gracias a ustedes hasta la próxima novedades